El señor Víctor Lau Romero, propietario del restaurante Pelican Bay, destacó que en su local se continuarán implementando las medidas de prevención ante el COVID-19, teniendo en cuenta que esta época de Navidad las familias se acostumbran a salir de casa. Siempre tener las medidas de higiene, tratar de estar en una distancia prudente. Como ves aquí teníamos seis mesas, las redujimos a cuatro mesas. Las medidas de seguridad son tanto para las personas que vienen llegando al local, como el lavado de mano y el uso de alcohol, pero también nuestros meseros usan mascarillas para dar mayor seguridad, destacó Romero. Siempre tenemos, para la gente que nos visita, el alcohol gel. Siempre mantenemos agua en nuestros lavamanos y ella es opcional si se las quieren lavar o no, pero ahí tenemos jabones. ¿Esas medidas de precoces ustedes siempre las tomaron desde el inicio de la pandemia? Mira, de lavarse las manos siempre, creo que ha sido importante ya, lavarse las manos con pandemia o sin pandemia. A mis meseros los tengo usando mascarillas para que la gente se sienta con más confianza. ¿Más seguridad? Exactamente, más seguro. Otro local bastante visitado es Pisa Martinuzzi, su propietario. En entrevista con Telecaribe, resaltó que tratan de cumplir con todas las medidas de prevención, tanto para el equipo de colaboradores y sus clientes. Mantener siempre agua en los baños, jabón, el alcohol. Es difícil poder guardar el distanciamiento en un restaurante cuando los familiares quieren estar cerca y celebrando, pero ¿qué han hecho ustedes con respecto a esta situación? Bueno, es bien difícil porque aquí con esta temporada es cantidad de gente la que entra y no todos tienen conciencia de lo que está pasando. En esta ciudad de Bluefield se puede observar una relativa normalidad ante la pandemia, aglomeraciones de personas quienes no cumplen ninguna medida de prevención, por lo que Romero dijo a la quien que tiene que tener sus medidas de higiene. Aquí en Bluefield yo creo que la precaución siempre debe existir, pero veo aquí en Bluefield que esto se ve como bastante normal la situación ya, pareciera que nunca existió, no existe la pandemia, pero uno siempre tiene que tener sus medidas de higiene especialmente. Gracias por informarte con nosotros, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!